Victoria decisiva en la división 2 para el club deportivo taiche de Carmelo Hernández. Hace poco más de dos semanas el conjunto lanzaroteño estaba desahuciado en la máxima competición juvenil. Pero ahora, tras dos victorias consecutivas, el equipo conejero vuelve a competir de manera real por la salvación. En concreto, el sábado se impuso 4-0 a la Unión Deportiva Telde, rival directo por cierto, en la lucha por eludir el descenso. Un triunfo que se cerró con goleada y que además de conceder los tres puntos, sirve al equipo blanquiazul para ganar confianza para lo que resta de competición. Tras los tropiezos de sus antecesores, el club deportivo taiche recorta a tres la distancia con el club deportivo marino, que a día de hoy es el equipo que limita con la salvación.